Clima laboral Palabra que suena muy linda Palabra que todos anhelamos tener un excelente clima laboral en una empresa Pero hay dos conceptos muy importantes Uno es que el trabajador se sienta cómodo, que se sienta contento, que venga a trabajar alegre Que cumpla con sus responsabilidades Y creo que un trabajador que se siente confortable en su trabajo va a rendir muchísimo más Nosotros estamos muy interesados en que Isil tenga el mejor clima laboral Y con esto incidir en mejores procesos, en un cliente satisfecho Que en este caso es nuestro estudiante El que está siempre con nosotros esperando una sonrisa Esperando una buena clase a un docente adecuado con las competencias que queremos Hasta ahora Isil ha tenido un comportamiento con una tendencia a satisfacer La tranquilidad y la armonía entre el trabajo y la familia Pero nos falta un paso, un pasito importante que dar Para la mejora del clima laboral Que es la profesionalización de todos los indicadores que miden el desempeño del trabajador Esto quiere decir que lo que tenemos que hacer de hoy en adelante Es organizar mejor la capacitación, los planes de carrera y el futuro de cada uno de nosotros Nos interesa mucho el que el colaborador sienta que tenga un líder que lo escucha Un líder que lo acompaña, que lo inspira Que tenga compañeros de trabajo que puedan cooperar con él Que pueda tener un equipo y un trabajo alineado a lo que es la expectativa de los objetivos estratégicos Y que de una forma tenga un sentido de pertenencia, que tenga orgullo Y eso ya se ha logrado en estos últimos años Hay un orgullo muy fuerte, un sentido de pertenencia muy, muy intenso Hemos logrado de alguna forma también que hayan los beneficios que el colaborador necesita Para poder trabajar mejor, para tener un ambiente físico adecuado Para poder lograr una proyección y una credibilidad y una confianza Al interior del equipo y también con nuestros estudiantes Que son el fin último del trabajo de Isil El sentido de pertenencia es muy importante para Isil Hemos logrado un alto orgullo en el colaborador Tenemos una flexibilidad de horarios de ingreso Ha logrado que haya un balance de vida familiar y vida laboral importante Es importante para la empresa tener un sentido de unidad Eso se logra justamente desarrollando algunos procesos que son importantes Para poder manejar mejor la vida laboral y poder impactar en la mejora en los procesos Uno de ellos es la comunicación interna Queremos lograr que los líderes puedan rápidamente, eficientemente comunicarse con sus equipos de trabajo Y así mismo que los equipos de trabajo también puedan dar una retroalimentación a los líderes Queremos hacer que la capacitación llegue en función a los requerimientos de los colaboradores Queremos mejorar el plan de reconocimiento De alguna forma hay un enfoque al logro Hay un enfoque a hacer las cosas bien Nuestros colaboradores necesitan saber que están haciendo las cosas bien Y por lo tanto tener un reconocimiento adecuado Es importante que todos sepamos cuál es el resultado de la encuesta La encuesta mide el grado de satisfacción Nos mide cómo estamos avanzando Nos da algunas pautas de cómo mejorar Eso es lo que queremos De alguna forma comunicar cuál es el resultado del clima En qué podemos mejorar Y juntos poder de alguna forma también aportar A la mejora del clima y a la mejora de Isil Finalmente se ha decidido por primera vez Hacer una divulgación profunda A todos los niveles de la organización De cómo está el clima laboral área por área Y de la organización de su conjunto Creo que esto nos va a ayudar Y nos da Tenemos los instrumentos Y nos da las posibilidades de hacer una mejora continua y permanente Eres Y nos da las posibilidades de hacer una mejora continua Y nos da las posibilidades de hacer un proceso Y nos da las posibilidades de hacer una buena